¿Qué tal compas? Pues lamentablemente durante esta caravana en defensa del agua y la vida pues han estado amedrentando a los opositorios a la termoeléctrica de Huesca y es que ya también se acerca una fecha importante en referencia a Emiliano Zapata y también con toda esta situación que quieren hacer en el mal gobierno de aparentar que son justos y las situaciones y media que tratan de minimizar pues bueno, les allanaron la casa a dos opositores a la termoeléctrica pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua en el caso de Miriam Vargas Teutle y Juan Carlos Flores Solís quien es una organización pues obviamente fundada en la resistencia al Proyecto Integral Morelos y en la defensa del territorio indígena estos integrantes del Frente de Pueblos pues les fue allanado a su casa esto lo menciona la red Todos los Derechos para Todas y Todos que es la red TDT y T ahora ya agregan una Y y una T a través de Aristegui Noticias menciona que Miriam además de ser integrante de este Frente es comunicadora comunitaria vaya buena situación muy buen trabajo que estamos bueno que podemos dar a conocer y pues importante por si llega a suceder algo también cuenta como periodista así que ojo para que al rato no salga el mequetrefe de López Obrador a decir pendejadas y media y Juan Carlos pues ha sido abogado en diversos movimientos de resistencia a megaproyectos principalmente en Puebla y Morelos de intromisión a su vivienda situada en Puebla ocurrió el miércoles 5 esto lo confirma en entrevista a Flores Solís el abogado al ingresar a nuestro hogar nos percatamos que la puerta estaba abierta y que habían roto la malla ciclónica que delimita nuestro terreno quebraron el candado de nuestra casa y al entrar vimos que estaba abierta la puerta de nuestro cuarto y que estaban revisados los cajones por cierto son pareja aquí no lo dicen directamente pero se da a entender algunas cosas también personales se llevaron el activista detalló que se llevaron una pantalla y dejaron cosas con más valor se llevaron documentos relevantes para la documentación que se ha realizado a lo largo de la lucha contra el proyecto además los agresores dejaron un cuchillo en la habitación dejaron una pala con la que podaron un árbol que fue plantado en el patio como un acto conmemorativo a los dos meses de la muerte de Samir estos desarmados son unos hijos de la chinita son criminales y si vienen por parte del mal gobierno que después nos hagan eso no es cierto y que luego los pendejos defensores quedan de ser los mismos que llegan a amenazar a los canales que existen en estas redes sociales ya sabemos quienes son y de parte de quien viene no es Hugo Eric Flores ahí está el primero para Flores el allanamiento es una intimidación y amenaza por el activismo que realizan el también abogado consideró que desde inicio de este 2023 se ha perfilado ah 2022 perdón aquí está mal 2022 se ha perfilado una nueva investida un nuevo intento de concluir el proyecto integral Morelos que es interés del llamado presidente de la república que si bien el acueducto lo terminaron el proyecto no ha podido funcionar pues siguen las protestas está el plantón de la asociación de usuarios del río Cuautla el Azurco así como amparos que derivaron en suspensión algunos aspectos que llaman poderosamente la atención es que el llamado presidente López Obrador el jefe de plaza y delincuente el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco que ya se jodió y todavía sale a declarar sobre fútbol sabiendo que es un pinche imbécil de como ay no de verdad compras me da muchísimo coraje este cabrón que solito se jode su carrera de verdad como son tan pendejos para dedicarse a esto de verdad bueno y también el otro delincuente mal nacido quien pues es director de la CFE Manuel Bartlett se reunieron con Rogelio Plasencia quien es presidente de la Azurco y días después hubo un asesinato que golpeó a la resistencia en defensa del agua que han emprendido los ejidatarios y que a través de este canal lo estuvimos mencionando en febrero del 2019 cuando apenas iniciaba este narco sexenio el proyecto integral según denunció el Frente de Pueblos cobró la vida de Samir Flores un indígena de origen náhuatl que era opositor al proyecto y que consiste también en un gasoducto que pasa por Tlaxcala, Puebla y llega a Morelos para conectar la termoeléctrica y enlazar a un acueducto que sale de Ciudad Ayala que llevará agua supuestamente a Yecapixtla en febrero del 2020 Francisco Vázquez defensor del agua en el oriente de Morelos e integrante de un grupo de ejidatarios pues también era opositor a la termoeléctrica de Huesca fue asesinado y fue aquí el de la imagen Juan Carlos denunció hace tres años que le han negado el acceso al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ojo con este detalle porque al rato va a decir el gobierno que le estuvieron insistiendo cuando la realidad aquí está él denuncia que no lo han querido meter pues obviamente porque se opone a un proyecto que para el malnacido de López Obrador pues es también otro proyecto estrella para que vean nada más a donde le conviene al desgraciado infeliz igual al otro pendejo de Alejandro Encinas y me vale lo que digan compas ya la neta estoy harto por eso ya no me gusta hacer mucho estos videos porque cada vez que estoy leyendo me da muchísimo coraje que sigan haciendo esto a las personas que solamente luchan por la vida no son de ningún partido asqueroso como dicen luego los pendejos pejes me tienen también hasta la drema ojalá y estuvieran en infierno compas porque eso es lo que se merecen estos desgraciados porque en ellos son los que se llenan las manos de sangre pero bueno después del asesinato de Samir surgió un fuerte rumor en el que otras siete personas serían asesinadas entre las cuales pues estaba este abogado fue cuando ingresaron tanto la comunidad de Milicín o al mecanismo como la radio comunitaria entre ellos se acordó que yo entrara pero que por su condición de estar en movimientos de diversos estados y como era abogado de diversas causas mi caso era especial y lo tenían que analizar más pero jamás ocurrió en noviembre del 2020 en el marco del desalojo del plantón de Apatlaco donde se estableció la resistencia contra el acueducto y un día antes de la marcha en protesta al citado desalojo hubo una nueva reunión con integrantes del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y de nueva cuenta pues se tuvo que llenar el formato de ingreso posteriormente la encargada de ingresos le notificó que ya estaba y no hubo mayor análisis sin embargo a los tres años del primer intento y dos del segundo pues el miércoles se le notificó que no estaba adentro y que se ofrece una evaluación de manera individual sin los antecedentes de todo lo que ha ocurrido lo cual me parece una omisión delicada o sea se la están haciendo cansada estos desgraciados los malnacidos que viven y siguen siendo parásitos del pueblo mexicano mejor dicho que joden al pueblo mexicano escrito por cierto por Estrella Pedrosa que la compartió a través de sus redes sociales sobre esta lamentable situación de verdad compas vamos a seguirle dando aunque por ahí se nos salgan dos tres groserías a mí me vale y me trataron también ahí como de tumbar la red y la conexión que tengo pero me puedo esperar un rato lo bueno es que lo han corregido y agradecer al proveedor que pues está al pendiente de las conexiones acá en la comunidad donde estoy porque son los que son los más chingones que han detenido a estos malnacidos de los plishing y todo lo demás pero bueno todo tiene un tiempo y tengo que ser paciente cuando llegue a ocurrir pero bueno ahí les dejo la información saludos compas gracias gracias Gracias.